FIAL Enveme rap estudios Viego el que escribe entre dos habitaciones Las palabras verdaderas representan mis acciones Construyendo rimas claras del cerebro y sensaciones Sentimientos aturdidos por problemas familiares Caminando por las calles ignorando a los rivales Siempre más enfermos que las mentes criminales Alabando a los genios, grafiteros, los artistas Que plasman sus sentimientos en las calles y sus vistas Un peso bajo mi almohada me demuestra que la vida es más cara que pesada Los oídos más sinceros forman parte de tu cara Música tan pervertida y por mucho censurada La televisión maneja los muñecos de tu casa Yo en el barrio represento Hip Hop crudo pa' la raza Esos vatos, las mujeres que forman una cadena Construida por amor y reforzada con arena Los espíritus danzantes forman parte de mis venas Van guiando el camino de raperos y raperas Somos hijos del micrófono y dueños de las aceras Un respeto no se gana aventando letras secas Si no me remiten de falsedad en el lenguaje Ritmos manejados por gente sin coraje Alabando mi trabajo, los chacalos de traje Esta mierda tan real, soy Hip Hop y nada más Dolor abdominal de los versos consentidos Que aceleran tus latidos, enfermos poseídos Salidos del infierno de la tierra del delito Caminando con mis botas, del barrio al infinito Estar con mis hermanos es lo que necesito Las calles tan oscuras que parecen un peligro Teniendo sexo con el diablo, esa es la vida De un crudo pervertido De un crudo pervertido De un crudo pervertido Pervertido Puntos crudos Puntos crudos Puntos crudos Los dueños de el verso Tanto que decirle Al mundo entero Puntos crudos Los dueños de el verso Tanto que decirle Al mundo entero Puntos crudos Los dueños de el verso Tanto que decirle Al mundo entero Puntos crudos Los dueños del verso, tanto que decirle al mundo entero 1, viene el candidato con maltrato Seguramente tú no has escuchado a estos vatos ¿Cuántos caen al son de este borracho? Y si escucho rap tan tarde, ese es mi pedo ¿Cuántos quieren mi veneno? Fuck the perros en el guero Classic shit, dedicado para toda la street Sacando el mensaje de que los putos enfermos estuvieron aquí Corre la letra más rápido para que el polvo lo muerdan Un respeto para los que realmente representan A mí no me vengas con esa mierda, nueva barata Todo el tiempo escucho la barbada en tu cuadra Cada semana caigo como un misil que se esconda Todo el mundo ha llegado, Sergio Kruger El que se traga al algo así Sí, rima sensata que se desata Cráneos destapa, palabras mata Hip hop, la forma de ver diferente el mapa No, no confundas adbizor y parental con una caja de cereal Este puto crudo ritmo está listo para que tu puto culo empiece a vomitar Clásicos del distrito, con estas botas listo para conquistar el infinito Infinto Kila, rap de primera fila Smoke everyday with the old fat niggas Siempre al margen, manteniendo lo guapo claro Censurado el estado total de estos marranos Yo no daría ni 50 centavos Estoy tan puto crudo que ya no sé diferenciar a los malos Diferenciar a los putos malos Es fuck everything with the old fat niggas Niggas Putos crudos Los sueños de el verso Tanto que decirle al mundo entero Putos crudos Los sueños de el verso Tanto que decirle al mundo entero Putos crudos Los sueños de el verso Tanto que decirle al mundo entero Putos crudos Los sueños de el verso Tanto que decirle al mundo entero Putos crudos Los dueños del verso, tanto que decirle al mundo entero Putos crudos Los dueños del verso, tanto que decirle al mundo entero Putos crudos Los dueños del verso, tanto que decirle al mundo entero Putos crudos Los dueños del verso, tanto que decirle al mundo entero Classics Gracias.